Dos sujetos armados con guantes, capucha y protecciones en los pies ingresaron por la parte trasera de una vivienda ubicada en Reconquista del 700 del barrio Paligüe. Abordaron a la familia, en ese momento había 9 personas, entre menores de edad y mayores de edad, y lograron alzarse con un botín de joyas, pesos y dólares. Luego se dieron a la fuga. El hecho duró unos minutos y se produjo, entendemos, con cierto estudio de lo que se denomina comúnmente como inteligencia, en la medida en que se produjo en horas de la cena, justo cuando una persona asignada a la seguridad privada de la familia se retiró también para cenar. Es decir, que parecía que tenían todo preparado, además encapuchados, guantes, protectores en los pies, o sea, todo como para no dejar huella. Sí, además se dañó el sistema de monitoreo de la vivienda, o sea que esto implica un conocimiento previo que había un sistema de cámaras de seguridad privada interna, pero sí, hubo cierto estudio o preparación. ¿Golpearon a alguno de las personas, de las 9 personas que había allí? En el lugar estuvo personal de la UFIG número 14, personal de la UFIG número 11, de robos con armas, hasta donde sé, no hubo agresiones físicas, aunque sí, tal vez uno de ellos era bastante irritable, uno de los autores. Doctor, ¿se sabe si había alguna otra persona afuera? ¿Pudieron decir algo, digamos, las víctimas, o eran estas dos que ingresaron a la encapuchada? Presumiblemente sí, actuaron con algún tipo de acompañamiento externo, soporte externo, pero no, la familia siempre, especialmente, tomó contacto con el servicio doméstico y siempre menciona a dos sujetos, lo mismo que el resto de las personas que estaban presentes. ¿Hay cámaras en el paligüe en todos los sectores, en los ingresos, en las salidas? ¿Hay algo, se puede ver algo como para comenzar con la investigación? Sí, algo podría haber, hay que mirar todas las cámaras, no lo hicimos inmediatamente porque hay que recabar los videos, ya los tenemos, pero de todos modos tengamos en cuenta que la zona de paligüe es una zona escasamente iluminada y las cámaras normalmente no tienen la precisión que uno desearía o la definición que uno desearía menos en horas de la noche, donde el pixelamiento es mayor cuando uno pretende las ampliaciones. ¿Preocupa, fuera de lo que es el robo en sí, esta inteligencia que están haciendo últimamente los delincuentes? Sí, es preocupante, en este caso se trata de una persona muy conocida de este medio con ciertos resguardos que no adopta una persona común y corriente como es tener seguridad privada y cámaras de monitoreo interno. Sí, sí, es preocupante. ¿Creen que son las mismas personas de hechos anteriores, la misma modalidad? No lo podemos saber, sobre todo por las protecciones para evitar ser identificados que llevaban, más allá de las voces, que no podemos compararlas, no las podemos saber. Sí podemos saber que son hechos muy similares a los recientemente ocurridos en las últimas dos semanas.